Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar hablando sobre el Komodo. Este mob, vale, spawnea únicamente en los Sparse Jungle, vale, y básicamente es un mob bastante fuerte que todo lo que ataque le va a estar generando, le va a estar infringiendo veneno, vale. Como drop tiene el Dragon Speed, que básicamente lo va a soltar de manera aleatoria cuando siga en vida y básicamente con ello te puedes hacer una Dragon Speed Bottle, vale. Que la Dragon Speed Bottle se grafsea con 4 de Komodo Dragon Speed, vale. Entonces, básicamente, ¿cómo nosotros podemos alimentar al Komodo? Bien, nosotros podemos reproducirlos dándoles Rotten Flesh, vale. De esta forma los vamos a poder reproducir y también tamear, vale. Parecía que para tamearlos deberías tirarles stacks y stacks de Rotten Flesh, vale. Al menos eso ponía en la wiki, parece ser que no es así, vale. Parece ser que no hace falta. Entonces, por ejemplo, este de aquí creo que ya está tameado, vale. Y efectivamente, si yo me pongo en survival, vais a ver que no me atacan, los que están tameados, vale. La cría, teóricamente, tampoco debería. Vale, y como estáis viendo, si llevo el Dragon de Komodo encima, cualquier mob que yo ataque, le voy a estar aplicando el veneno, vale. Vamos a intentar atacar algún congurude por aquí. Ahí está, como veis, le he aplicado veneno. El Dragon de Komodo también va a estar atacando por su propia cuenta, mirad. Ahí está, ahí está atacando. Y nada, poco más que decir. Espero que os haya gustado. La forma de hacer regenerar vida al Dragon de Komodo es con Rotten Flesh. Y nada más, de vez en cuando, como veis, los Dragon de Komodo van a pelear entre sí. No pasa nada, vale, es algo normal. Y nada más que decir, espero que os haya gustado. Nos vemos en futuros vídeos.